Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Chimal Fuentes, soy el Subdirector Académico en Secundaria Secundaria. Buenas tardes, somos representantes de la Secundaria Secundaria Secundaria. Este día estamos reunidos en esta Escuela Secundaria Técnica Nº 29 porque es importante trabajar con los muchachos, un proyecto de vida, un proyecto de vida alejado de las adicciones. Estamos en la Secundaria Nº 29 y estamos enfocados en los estudiantes, tratando de saber sobre todo tipo de drogas. Las adicciones son un mal común que hemos tenido últimamente y necesitamos fortalecer mucho la formación de los muchachos a través de evitarla y evitarle riesgos en todos los sentidos. Las adicciones son un riesgo a los jóvenes en este momento, así que estamos tratando de enseñarles cómo evitar que fallece cualquier tipo de adicción. Las adicciones como el alcohol, el tabaco u otro tipo de inhalantes o sustancias psicoactivas son las que más dañan tu cerebro. Por eso debes de ponerte siempre, siempre listo. Tu valor en la Secundaria Técnica. Tu futuro es mejor. No te dejes envolver por las adicciones. El alcohol, el tabaco u otro tipo de drogas, como el huevo y todo eso. Realmente te dañan tu cerebro. Te dañan. Te dañan. Te dañan. Te dañan. Te dañan. Porque te dañan. Te dañan. Te dañan. Te dañan. Te dañan. Te dañan. Como están todos esos trabajadores deSTRęt Wickes y están haciendo un gran esfuerzo también para que evites cualquier sustancia y cualquier adicción, por eso te invitamos a que te subhas al esfuerzo de tomar también un instrumento o alguna otra actividad que te permita ser más amplio. Puedes cambiar tu vida para evitar cualquier tipo de droga. Una opción es la música, cualquier tipo de arte. Yo soy Eduardo, y yo belong to the mariachi group, the mariachi band of the DGEST, General Direction of Secondary Techniques. Puedes enfocarse tu vida en tener otra actividad, como la música, cualquier tipo de arte, va a cambiar tu vida por bien. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar y también a un nuevo proyecto de vida para todos. Estamos pensando sobre ello. Gracias por venir, salen, se ponen hasta aquí. We welcome you to this new cycle, for this course. We invite you to be part of us, to be part of our new life, enjoy your life, enjoy an art, enjoy music, so we will come anywhere. Súmate al arte, súmate a la cultura y súmate a tus estudios. Gracias. Thank you very much.